Che, Narizota, ¿viste que Netflix hizo el Cristal Encantado? ¿Dónde lo viste? En Twitter, arroba cheneflix. ¡Ay, mirá vos! Tenemos que estar en esa serie, carocito. Pensar que en el 82 estuvimos tan cerca. Pero tan... Nos vamos a llenar de guita. Sí, tenemos que repensar nuestros nombres artísticos. Perdón, señor. Venimos al casting para el Cristal Encantado. El casting terminó, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que terminó? Si recién llegamos. Bueno, llegamos tarde, pero carocito y yo, este... ¿Viste? Yo te dije. ¡Prendan la luz! Encima te apagan la luz. ¡Soy un actor! Y sí, lo que pasa es que antes estábamos medio verdes. Pero ahora eso no nos pasa, ¿eh? No, no, no. ¡Acción! Somos los señores del cristal. Somos eternos. Perdón. Pará, Nari, pará. Me parece que es mucho. Ah, bueno. No, parece que estamos estresando. El emperador es sabio, ¿eh? Siguiente. ¿Siguiente qué? ¿Cena? No, no, no. Siguiente, marioneta. El que sigue. La última, última. Mirá, por fin. Mirá. ¿Te puedo hacer el sonidito de Netflix? Sí. Escuchá, escuchá. Te van a felicitar por esto. No, no, no.